Sendero el Roble. Es un sendero de trayectoria fácil de 0.7 kilómetros de distancia, ideal para visitar en familia. Debe su nombre al árbol roble, el cual se caracteriza por su hermosa floración color rosa durante parte de la estación seca. En él podemos apreciar la exuberancia del bosque lluvioso, con abundante presencia de enredaderas y epífitas que crecen sobre los árboles y donde hermosos claros emergen. Variadas especies de aves coloridas como los carpinteros están en constante búsqueda de alimento, picoteando continuamente los troncos de los árboles que alojan cientos de insectos. Un sitio que te encantará conocer dentro de este sendero será la Laguna Jicotea, hogar de diferentes especies de reptiles y peces, destacando las tortugas del género traquemis conocidas como jicoteas. Estas tortuguitas semiacuáticas son omnívoras, alimentándose no solo de vegetales y plantas, sino también de insectos y peces. Los ciclos de descomposición en el suelo del bosque tropical ocurren en forma constante, lo cual los hace altamente productivos, conservando eficientemente los minerales. Plantas como la celaginela forman frondosas alfombras en el suelo, donde muchos organismos se desplazan, creando pequeños ecosistemas y formas de vida en cada espacio. Algunas aves tropicales como los momotos, trogones y bucos, tienden a posarse muy quietos por largos periodos y pueden pasar desapercibidos aún estando cerca. Así que recuerda utilizar todos tus sentidos al caminar en el bosque. Incluso una roca puede crear el hábitat perfecto para pequeños organismos como las briófitas, destacándose los musgos. Y es así como los bosques tropicales albergan una gran diversidad de flora y fauna, donde pequeños microorganismos hasta enormes árboles cargan consigo la carga de proveernos de salud al oxigenar nuestro aire y mantener los ciclos de vida continuamente activos. Gracias por ver el video.